Talgo, una vía al futuro. Cuando la empresa Talgo inicia su actividad, inaugura al mismo tiempo una vía hacia el futuro. Su historia es un recorrido orientado hacia una idea de constante anticipación. La clave de su éxito radica en toda una filosofía diferente de una concepción ferroviaria. Hoy sigue abriendo nuevas fronteras en su proyección empresarial. Hoy como ayer, la actividad de Talgo integra en equilibrio dinámico la totalidad de las fases del producto. Diseño, fabricación y mantenimiento. Investigación y desarrollo. El ciclo tecnológico global de Talgo se inicia con su enorme esfuerzo inversor en I+.D. y con su voluntad de investigación continua. Contribuyendo a la evolución del negocio ferroviario en general. Facilitando equipos eficaces que promuevan el uso del ferrocarril. Su fin es mejorar el servicio a las administraciones y operadores ferroviarios, profundizando en la seguridad y en el confort de los viajeros hacia la calidad total de Talgo. Fabricación. Los principios de un tren sin fronteras. La tecnología Talgo está cimentada en sólidos principios. Ejes guiados sobre la vía. Ruedas independientes. Acoplamiento articulado entre coches. Centro de gravedad a baja altura. Uso de materiales ligeros y resistentes. Diseño con resistencia mínima al avance. Fundamentos que responden a la tecnología más avanzada y actual. La gran idea. El mantenimiento Talgo. Talgo es pionera mundial en la oferta del mantenimiento de sus productos como complemento a su venta. Con esta forma de actuación, Talgo ha logrado identificar su liderazgo tecnológico con el concepto de fiabilidad total. Lo que supone asegurar el mayor rendimiento, elevando al máximo la eficacia de los productos y del servicio. Esta filosofía integradora beneficia fundamentalmente a los viajeros y a los operadores ferroviarios. En los compromisos de mantenimiento con sus clientes, Talgo ha alcanzado cotas inusuales. Cumpliendo sus objetivos de disponibilidad y fiabilidad del material sometido a su control, prácticamente al 100%. Talgo también es responsable de la reparación y mantenimiento de los motores, generadores y convertidores estáticos de sus trenes y está reconocido como servicio oficial de la marca MTU, Motoren and Turbinen Union. Líder mundial en el diseño y construcción de motores diésel y turbinas, utilizados en locomotoras, carros de combate, embarcaciones y grandes camiones. Su dilatada experiencia y el conocimiento de las necesidades del mantenimiento diario de sus productos van dando forma en Talgo a nuevos desarrollos que hacen más sencillas y eficaces las tareas más habituales de ese mantenimiento. En esta línea de actuación, Talgo ha diseñado y fabricado diversos equipos de taller, caracterizados por sus altas prestaciones, sencillez de utilización, fiabilidad y bajo coste, que facilitan y mejoran las tareas de control y mantenimiento de las ruedas de los vehículos ferroviarios, aumentando la seguridad de la circulación. Los equipos para medir los parámetros de la rueda se instalan en las vías y realizan las medidas de forma automática por métodos mecánicos o por visión artificial, cuando los trenes pasan sobre ellos a baja velocidad, registrándose los datos en un sistema informático. Los tornos de foso, utilizables para todo tipo de vehículos ferroviarios, cuentan con muy altas prestaciones consiguiendo un elevado ritmo de producción con la máxima fiabilidad y exactitud. El trabajo conjunto de estos dos equipos es especialmente interesante, ya que los datos de los parámetros de las ruedas adquiridos en los equipos de medida pueden ser transferidos informáticamente a los tornos de foso, donde son debidamente tratados para definir automáticamente las características del torneado óptimo de las mismas ruedas. Con otro equipo distinto por medio de ultrasonidos, también es posible detectar con el vehículo en marcha los defectos superficiales en las bandas de rodadura. Para facilitar aún más los trabajos de taller, Talgo ha desarrollado unos sencillos carros de arrastre, manejados por mando a distancia, con los que se facilita el movimiento de los trenes y de los vehículos aislados sin necesidad de utilizar grandes vehículos tractores. Hitos que han hecho historia. Desde su posición de liderazgo, Talgo, a través de su historia, ha incorporado soluciones que posteriormente se han generalizado hasta hacerse habituales en el mundo del ferrocarril. Pionera en el guiado de ejes sobre la vía. Pionera en la implantación de rodaduras con ruedas independientes. Pionera en el perfil aerodinámico de los trenes. Pionera en la solución de ejes con ruedas desplazables que permiten circular a los trenes por vías de distintos anchos. Pionera en el diseño de trenes de alta velocidad con inclinación natural de las cajas en las curvas. Pionera en crear el primer tren de camas ligero del mundo. Pionera en la prestación de atenciones al viajero. Con estas referencias, es fácil reconocer las distintas generaciones Talgo que han supuesto auténticos hitos en la tecnología del ferrocarril. Éxito en la prueba de las armaduras triangulares rodantes articuladas, piedra angular de toda la tecnología Talgo. Nace Talgo. Cren articulado ligero goicoechea Oriol. En su flamante paseo, alcanza los 135 kilómetros hora. Se inaugura con todos los honores el primer servicio comercial de los trenes Talgo. Unos días más tarde, el Talgo...